Hace poquito me dijeron fea, entonces yo me quedo como que, parce dónde, será acá, será este perfil, o será este, parce no entiendo, creo que se equivocó de persona Mira, ustedes creen en el amor a primera vista, si, pues tápense, porque voy pasando, horribles Imagínense que me ofrecieron sexo a cambio de promocionar una marca de detergente, y por supuesto dije que no, porque mi voluntad es fuerte, tan fuerte como el nuevo Acción Espuma Activa, que quita la grasa de una sola Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice, loco